Música Otra vez estoy tomando, yo no sabía emborracharme Pero esta es la manera, como puedo consolarme Y es que desde que te fuiste, no he dejado de llorar Y tampoco de extrañarte Todavía no comprendo, el porqué de tu abandono Pero suenan a pretextos, tus motivos sin razón Porque según tu me amabas, si yo era lo mejor Que una vez te sucedió Música Pero todo fue mentira, resultaste igual que todas Porque si tu me quisieras, nunca me dirías adiós Sé que ahora estoy sufriendo, porque me has abandonado Pero un día has de volver Música Pero un día has de volver A rogar por estos besos que te hacen enloquecer Y ya no podrán estar en tu boca otra vez Porque ya te habré olvidado Y me habré recuperado Pero un día has de volver Y querrás justificar Porque te fuiste aquella vez Y te voy a ver llorar Y tu karma se va a hacer Por haberme abandonado Cuando solo yo te amé Música Y otro como yo Pues donde Oye esto, chiquitita Que la peligrosa banda terrones, oiga Música Pero un día has de volver A rogar por estos besos que te hacen enloquecer Y ya no podrán estar en tu boca otra vez Porque ya te habré olvidado Y me habré recuperado Pero un día has de volver Y querrás justificar Porque te fuiste aquella vez Y te voy a ver llorar Y tu karma se va a hacer Por haberme abandonado Cuando solo yo te amé Música 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 Música